Nosotros le transmitimos lo que fue nuestra experiencia en la década del 90 en la que sufríamos los mismos ajustes, los mismos atropellos, los mismos recortes que hoy están sufriendo ellos y las recetas del FMI y el discurso de que era un mal necesario para superar la crisis y salir adelante. Hoy sabemos que eso es mentira, es la lucha que también tienen ellos en Grecia y en última instancia hemos acordado acciones en común para seguir sosteniendo esto que es en el interés de todos los trabajadores del mundo porque está claro, lo decían hoy los compañeros de Siriza, de Grecia, si en Europa la crisis se profundiza, si en Europa se terminan de destruir los derechos de los trabajadores, también lo vamos a sufrir en esta región y en el resto del planeta. El paralelismo es la destrucción de las fuentes de empleo, los recortes de salario, la eliminación de la jubilación, el 26% de pobreza, la desocupación masiva, la falta de horizontes sociales y el hecho de que como sucedía en la Argentina, entre los jóvenes más del 50% no tenían ningún horizonte laboral ni ninguna posibilidad de tener un trabajo. Nos ayudará, entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho este encuentro para poder reconocer que existen caminos alternativos. Pero para ustedes también es muy necesario ver que la Grecia de hoy donde estuvieron ustedes hace 10 años atrás para no volver allá. Porque no hay ninguna razón para que uno sea nostálgico a la Argentina desde el 2001. Hay que mirar adelante. Las políticas del neoliberalismo. Las políticas del neoliberalismo. Pero las políticas neoliberales tienen que pertenecer al pasado y esto para todo el mundo y todos los países. Y esto es uno de los cienos agones y una cienía de violencia en los movimientos de trabajo, tanto en España como en la Argentina. Por eso es una lucha común lo que está haciendo el pueblo griego y el pueblo argentino, los trabajadores griegos y los trabajadores argentinos que reforzarán más sus lazos en el futuro inmediato para poder continuar la batalla contra el neoliberalismo a nivel mundial.